Ahora vamos a hablar de algunos temas complicados que enfrenta Pedro Castillo, muy difíciles de acá hasta el momento en que juramente y probablemente en los primeros meses de su gestión. Para todos está claro que Pedro Castillo ganó las elecciones. Guste o no guste, así es la democracia, el que tiene más votos gana. Sin embargo, hay varios, por supuesto, que están tratando de que Pedro Castillo jamás llegue a ser presidente o de llegar a serlo, que su presidencia dure muy poco. Montesinos, por ejemplo, desde el teléfono del cual despacha libremente en la base naval, organiza la coima de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones que jamás se llega a concretar. Pero vamos que es un modo superáneo, ya lo ha hecho antes. Obviamente, en 1999 había coimeado al Jurado Nacional de Elecciones también. Comió a cuatro de cinco y con eso aseguró la elección de la re-reelección, la participación en la re-reelección de Alberto Fujimori. No está hablando de algo que no conoce. Ahora, que haya podido concretar sus acciones maquiavélicas, difícil, la verdad. Pero en todo caso, lo que hay es un relajo en la base naval. Pero un relajo que le permite a Montesinos no haber enmendado nada en veinte años. Pero no es el único. Hemos visto un video de Alfredo Barnechea señalando que el Jurado Nacional de Elecciones es espurio, que jamás van a aceptar esta derrota, que no van a parar en esta alianza cívico-militar, una alianza indestructible, ha dicho, para evitar que Pedro Castillo sea presidente. Y uno se queda con la boca abierta y dice, son personas que han luchado por la democracia. ¿Qué pasó? Bueno, que hay una minoría, minoría y minoría, pero con algún nivel de exposición pública, que está tratando a como de lugar de darle un golpe de Estado a Pedro Castillo. Y Pedro Castillo debería estar bien informado de este asunto. No estamos hablando de militares en actividad, estamos hablando de militares en retiro, que hacen videos, que lanzan arengas, que se dicen en insurrección, se declaran insurrección apelando al artículo 46 de la Constitución, que señala que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Más bien, si dieran un golpe de Estado y pusieran un general a la cabeza, como ustedes comprenderán, ahí sí estamos en el supuesto del artículo 46. No estamos en el supuesto del artículo 46 por el presidente Zagasti en el poder. Pero el señor Castillo tiene que entender que este ambiente en un Congreso muy fraccionado puede ser para él muy, muy vulnerable. Es un ambiente que lo pone en una situación de vulnerabilidad que tiene que entender desde el primer día. Por eso tiene que tener mucho cuidado con sus declaraciones, sobre todo declaraciones que tratan sobre problemas constitucionales que creo que el señor Pedro Castillo todavía no logra entender a cabalidad. Lo que digo es que el señor Pedro Castillo tiene 42 votos seguros, aunque los de Perú Libre no necesariamente son seguros. Tiene 42 votos de apoyo. Pero el punto es que si él viola la Constitución en algún momento y su presencia, que ya es rechazada, resulta sumamente inconveniente para 87 congresistas, lo vacan. No tiene 44 de apoyo, tiene 42. Está con las justas. Y reitero, algunos de Perú Libre podrían traicionarlo muy fácilmente. Por eso, una declaración como esta. Voy a pedirle al Congreso que agende la instalación de una asamblea constituyente. Es un error garrafal, no solo jurídico, sino político. Es un error jurídico porque los congresos no agendan asambleas constituyentes. No hay forma de que eso suceda. La Constitución solo se reforma de acuerdo al artículo 206, pero el procedimiento que ella misma establece. Si se quiere cambiar de procedimiento para una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente, primero se requiere la reforma del artículo 206. Eso requiere 87 votos en dos legislaturas, o 66 votos y un referéndum para modificar el 206. No se puede agendar la instalación de una asamblea constituyente. El Congreso de la República no tiene poder para eso. Pedirlo es inconstitucional. Y una infracción de la Constitución es susceptible de una pena de inhabilitación hasta por 10 años para el ejercicio del cargo público. Si no, pregúntenle a Vizcarra o Alberto Fujimori, porque de esas también los congresos ponen. Entonces, reitero, un Congreso que entra fraccionado en 10 partes, donde Fuerza Popular y Renovación Popular van a ser una alianza de derecha, el resto está en el centro, menos juntos por el Perú y Perú Libre, pero juntos son 42 votos, y reitero, pueden haber algunos traidores contra Pedro Castillo, proponer cosas inconstitucionales es un error garrafal. No funciona políticamente hacerlo, porque lo único que genera nuevamente es inconvenientes enormes. El señor Castillo insiste con una constitución con olor a pueblo. Las constituciones se hacen con la representación popular. Puede que a él no le gusten los representantes del Perú ante el Congreso Constituyente de 1993, o los que fueron asambleístas en 1978, pero fueron ellos los que escribieron las constituciones y el pueblo los eligió. Y si hacen una asamblea constituyente, también serán elegidos con el voto popular. No cabe aquí demagogia. Está caminando sobre un terreno muy, muy sensible en las próximas semanas y meses. Entonces, reitero, el señor Castillo tiene que ser proclamado porque es una persona que ha ganado la mayoría de los votos en una elección democrática limpia y transparente. Se enfrenta a un grupo de golpistas, a un grupo de golpistas bien organizados, que tratan por todos los medios de desconocer la elección del señor Castillo. Y que, si esto no termina aquí, como ha dicho el señor Barraleschea, tratarán por todos los medios de vacarlo. Pero, si Pedro Castillo sigue dándole oportunidades para discutir su vacancia por incumplimiento de la Constitución, no va a durar ni seis meses. Sus asesores económicos, Pedro Franqui, Humberto Campodónico, están dando tranquilidad a los inversores, están yendo a distintos foros, han convencido a Castillo de llamar a Julio Velarde. Julio Velarde va a aceptar, por algunas condiciones, probablemente después de una conversación. Pero, nada de eso puede ser estable si no tiene un asesor constitucional que se siente al lado y le explique que Bermejo no puede recoger cinco millones de firmas para una Asamblea Constituyente porque ese no es el procedimiento establecido en el artículo 206. Y mientras no reforma el 206, y eso implica un consenso del Congreso que no tiene, no puede hablar de Asamblea Constituyente. Hacerlo, reitero, pone en peligro su propia estabilidad en el cargo. Y debería ser más cuidadoso y también llamar a alguien que lo asesore no solo en derecho electoral, como lo ha asesorado el doctor Aníbal Torres, bastante bien, sino que lo asesore también en materia constitucional, que le explique qué cosa es la Constitución peruana, qué contiene, para qué sirve, y por qué no puede violarla abiertamente como presidente del Perú. Porque su primer deber, de acuerdo a la Constitución vigente, es defender esta Constitución. Ese es su primer deber. Sería más fácil si no buscara oportunidades de hacerse las cosas difíciles. Y sería más fácil si nos dijera, ¿para qué quiere cambiar la Constitución? ¿Qué hay en esta Constitución que le molesta tanto? Pedro Franqui, su asesor económico, sale y dice, no se necesita cambiar la Constitución para hacer lo que queremos hacer. Entonces, pónganse de acuerdo y no pongan en riesgo la precaria democracia que tenemos en este momento amenazada por voces golpistas que ya no vienen desde la base naval del Callado solamente. Vienen desde voceros de partidos que fueron democráticos y que aseguran que esto no ha terminado.